La respuesta a la izquierda Ya Alto Ya La respuesta a la izquierda 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 ¡Vamos a acertar! 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 Ahora por lo que nos vamos hoy, que nos van a seguir y nos da miedo el lucrita que ha Que te sobra malo, que te deja cantar la somita, que te vienes por favor Gracias por ver el video 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 Espectacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video